enseñar cómo activar el teclado flotante en cualquier Samsung, cómo activar el teclado flotante en nuestro móvil Samsung, así que te vamos a enseñar paso a paso para que así puedas activarlo desde cualquier Samsung. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentarnos y dejar tu like. Este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales. Cómo activar el teclado Samsung en nuestro teléfono, así que para ahí vamos a ingresar a los ajustes del teléfono. Estando acá seleccionamos la opción ajustes, haces clic. Una vez estando dentro de acá, para ahí vamos a seleccionar la opción administración general, haces clic. Una vez que hemos encontrado administración general, vamos a darle clic. Estando acá, para ahí vamos a darle clic y dice ajustes del teclado Samsung, haces clic nuevamente. Estando acá, para ahí vamos a seleccionar la opción modo, para ello seleccionamos la opción modo, haces clic. Y una vez estando acá, para ello vamos a seleccionar por último la opción teclado flotante. Una vez seleccionado esto, estaríamos activando el teclado flotante en nuestro Samsung. Una vez que hemos activado esto, vamos a salir de acá. Para ahí vamos a ingresar a lo que sería a cualquier teclado, a cualquier teclado de nuestro teléfono Samsung. En esta ocasión vamos a ingresar a lo que sería mensajes, haces clic. Y como se verán, vamos a ingresar a cualquier mensaje que tengamos en nuestro teléfono. Seleccionas. Una vez acá, vamos a lo que sería a la barra de escribir. Y se estaría activando el teclado flotante en nuestro Samsung. Así de fácil puedes activar el teclado flotante en tu móvil Samsung. Una vez que hemos activado esto, ya lo puedes poner en cualquier parte de la pantalla o lo puedes arrastrar. Como se verán, ya lo podemos poner por acá o poner más que queramos ponerlo. Así de fácil puedes activar el teclado flotante en tu Samsung.